No te vienes 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 Sé al tiempo como yo, que te maté No te vi, porque pa' mí tú ya no existes No te vi, yo no te vi, tú pa' mí eres invisible No te vi, 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 no te vi Yo prefiero que ella no me llame más Yo prefiero que ella ni me hable aquí Yo prefiero que sea el tiempo y no yo, que te maté Yo prefiero que ella no me llame más Yo prefiero que ella ni me hable aquí Yo prefiero que sea el tiempo y no yo, que te maté Yo prefiero que ella no me llame más Yo prefiero que ella ni me hable aquí Yo prefiero que sea el tiempo y no yo, que te maté Yo prefiero que ella mí me hable aquí